Bienvenidos al canal de Nightwish, en esta ocasión les traigo el iceberg de la banda, recuerden que un iceberg, es una recopilación de datos, curiosidades, polémicas, y misterios acerca de un tema, cuanto más arriba estén, son más conocidos, y cuanto más profundo, son más polémicos y misteriosos u oscuros, de ser el caso, como es de esperar Nightwish, tiene varios episodios, a lo largo de su trayectoria, y aquí los van a conocer. El origen del nombre de la banda, se dio gracias a la canción del mismo nombre, que estaba en su demo de 1997. El demo de la banda, fue el inicio de lo que hoy se conoce como Nightwish, y dentro de éste se encuentran tres canciones las cuales son, Forever Moments, Nightwish, y Etienne, en un principio solo lo hacían por hobby, pero después se lo tomaron en serio. La primera formación, o, también considerada como la original de Nightwish estuvo conformada por, Tuoma Solopainen, Tarya Turunen, Enpú Buorinen, y Huka Nevalainen, luego, llegaría Sam Ivanska para tocar el bajo, ya que en los inicios de la banda, Enpú era el que tocaba tanto la guitarra eléctrica como el bajo, luego de la incorporación de Sam Ivanska, podemos decir que ahí nació Nightwish. En un comienzo, su principal compositor, teclista y director Tuoma Solopainen mezclaba la mitología y la fantasía, Tuomas también siente especial admiración por las bandas sonoras, Hans Zimmer, Vangelis, Daniel Fumann, y Trevor Jones. Tuomas y Disney, hace referencia a que el músico, tiene una gran obsesión con las películas de Walt Disney, y todo lo relacionado con ello, él posee varios muñecos, y él lo deja plasmado en el álbum Wishmaster del año 2000 en el cual, en la canción Fantasmic se encuentra esto reflejado. Angels Fall First, es el primer álbum de Nightwish, lanzado en 1997 por Spinefarm Records. Existe una edición limitada, 500 copias, que incluye solo 7 canciones, dos de las cuales no están en la edición normal. Aunque el único single, The Carpenter Single conjunto con Children of Godomity Serpent, alcanzó el número 3 en las listas finesas, la banda no llegó a tener fama nacional hasta su segundo álbum. Ocheanborn es el segundo álbum de Nightwish, y uno de los más importantes de la banda. Es uno de sus álbumes más oscuros, por hacer uso de la voz de Tapio Wilska en canciones como The Pharah o Siles Toorion y The Villain de Dibbark Ochean. La mayoría de las demás canciones son fantasías, como por ejemplo Shanear, y Walking in the Air, aunque también hay sonidos religiosos que se hacen sentir en canciones como Getsemane, Stargathers, esta última que inicialmente se llamó Aftex, por motivos desconocidos. Kaijato es el baterista de la banda de The Art Metal Wintersun, de la banda de metal sinfónico Nightwish, y miembro fundador de la banda de Grimcore Rotten Sound. Aparte de esto, ha tocado en muchas otras bandas, cuyos estilos varían desde el black metal, al jazz. Está patrocinado por Meiml, Pearl, Pearl Eliminator Pedals, Valvex Drumsticks, Roland V Drums y Symphonic. En sus inicios, Kaijato usaba un kit Kumu. Bien, este es un dato curioso por lo que el día que Nightwish dio su primer concierto en vivo fue un 31 de diciembre de 1997, en Kite, Finlandia, con una audiencia de 400 personas, de ese tiempo ha pasado casi un cuarto de siglo, y como ya saben el resto es historia. El tema Bye Bye Beautiful de Nightwish, lanzado en el álbum Dark Passion Play de 2007, es una clara referencia a la expulsión de Tarja de la banda, y, por su parte Tarja también tiene una canción, titulada, I Walk Alone, que obviamente si sabe en inglés, se traduce, ah, yo camino sola, esto fue básicamente como una especie de pelea, pero sin golpes, uno le tira al otro, y, el otro responde, me entienden, como diciendo que no depende de Nightwish para ella poder brillar. Continuemos. Sobre este tema se habría hablado hace mucho tiempo, de que si existió alguna relación entre Tarja y Tuomas, ya que el último antes mencionado, se especula de que si estuvo enamorado de Tarja, ya que se los veía juntos el uno al otro como si fuera una pareja en una relación normal y corriente, pero Tarja nunca confirmó nada sobre eso. Sigamos. El álbum Wands es uno de los mejores álbumes de la banda por no decir el mejor, ya que en este se encuentran piezas maestras como, Ghost Globescore, Dark Chest of Wonders, Nimo, Romanticide, Planet Hell, etc. No lo sé ustedes pero a mí en lo personal me gusta mucho este álbum, nada más que decir. Pasemos al siguiente. Erno Matijuani Wollinen, o mejor conocido en el bajo mundo como, Enpu Wollinen, es el guitarrista de las bandas finlandesas, Nightwish y Brodefi Betribe. Empezó a tocar la guitarra a los 12 años y desde entonces ha tocado en bandas como Altaria, Darkworks, My Betroter, y Nightwish, estando en esta última desde sus comienzos, por allá del lejano 1996. Algo característico de Enpu, es su baja estatura, con apenas 1'60 centímetros, también sus riffs de guitarra que te dan ganas de hacer headbanking como Floor Jansen. Marco, Tapani, Yétala, o simplemente Marco Yétala, es un bajista y vocalista de heavy metal, que comenzó su carrera expuesto al jazz y al rock clásico, toca el bajo desde los 12 años, estudió 2 años de bajo y lecciones de teoría musical en el conservatorio. O un unquila, pop and jazz conservatory, y este formaría su banda llamada, Tarot, en 1986 de la cual aún es miembro, a inicio del nuevo milenio, más precisamente en el 2002, se uniría a Nightwish para reemplazar a Sammy Vanska, además de aportar un nuevo aire a la banda en cuanto a la parte vocal. Nightwish Memes, hace referencia, a que si te metes a Google, y pones en el buscador dicha palabra antes mencionada, te saldrán varios memes, de la banda algunos graciosos y muy bien hechos, y otros que dejan que pensar sobre la existencia. En este punto Floor Jansen actual vocalista de Nightwish ha generado bastante polémica con respecto a este tema, si buscas en Google, Floor Jansen altura te saldrá que ella mide uno con ochenta y tres centímetros, pero en uno de sus vídeos ella comenta que mide dos con cero seis centímetros. No es de extrañar que las personas se pregunten cuán alta es, ya que en los conciertos si la comparamos con los demás, es obvio que ella sobresale del resto. ¿Tú qué crees? Pasemos al siguiente. Ataque a Tarja en México, literalmente esto se traduce a que a Tarja la atacaron en México, durante una presentación de Nightwish en el año 2000, un fan se subió al escenario y, empujó a Tarja, y, metió su mano en el pantalón de Tarja tocándole sus partes íntimas, este tipo no era un fan, era un pervertido y enfermo de la mente que debería estar en la cárcel, o, en un manicomio, después de ese incidente. Tarja dice que la apartaron de la banda para verificar que ella estaba bien, ella también aseguró que ninguno de sus compañeros de banda se preocuparon por ella y que ella estuvo llorando en los camerinos y que nadie la apoyó, o, sintió empatía por ella. En lo personal no tengo palabras para esta situación. Continuemos. Sammy Vanska, es un músico proveniente de Finlandia, quien fue el primer bajista oficial de la banda finlandesa de metal sinfónico Nightwish, Sammy estuvo en la banda desde 1998 hasta el 2001 y trabajó en los álbumes Angels Falle First, O Uche Anborn, y, Wishmaster respectivamente, también en el EP de la banda Overte Hills and Far Away, el cual sería su último disco con la banda, ya que este se bajaría del barco por, roces con tuomas y diferencias musicales, debido a esto él se fue. No, no es broma, realmente el mismísimo Tuomas, había admitido en una entrevista que Annette, siempre le había gustado para que fuese la principal cantante de Nightwish en sus comienzos, que él relato que estuvo buscando una voz parecida a la de Annette, desde hace mucho tiempo más para ser específico desde los inicios de la banda, y por eso él considera que Annette, iba a ser la primera vocalista de Nightwish, y que él no estaba buscando una voz como la de Tarja, que él quería, una voz como la de Annette. Fallos en vivo, quiere decir, básicamente que los integrantes de Nightwish son humanos, y no son totalmente máquinas como, ustedes piensan, que van desde problemas de audio, se les vuelan las baquetas a los bateristas, piano misteriosos, acorde de guitarra mal puesto, caídas en el escenario, y tratar de hacer cosas que ya las habían ensayado, y a la hora de la verdad, pasaban cosas que no se tenían planeadas. Annette se unió oficialmente como nueva vocalista de Nightwish en mayo del 2007, escogida entre aproximadamente 2.000 solicitantes. Su identidad se mantuvo en secreto hasta el 24 de mayo de 2007, un día antes de que por internet se lanzara el sencillo Eva. Tuomas eligió la voz de Annette, anunciando que el disco que publicarían en 2010 saldría pronto, pero este se pospuso debido al embarazo de Annette, y por obvias razones se pospuso hasta nuevo aviso. Los florgasms, hace referencia a Floor Jansen cuando ella se viene, al inicio, en medio, u, al final de una canción de Nightwish, esto en parte cuando se proyecta unas notas altas que suena como. Ustedes ya saben y por eso se le ha apodado así. Se estarán preguntando, ¿qué hace esta canción aquí? Lo que tal vez algunos no saben, aparte de ser una excelente canción y que de vez en cuando Nightwish la tira en los conciertos, es que, esta canción está basada en un hecho real, y uno muy oscuro de hecho, se trata nada más y nada menos, que de una masacre. Y no cualquier masacre sino que de la masacre de Columbine, un atentado que ocurrió antes del lanzamiento del álbum, por lo que ahí se los dejo, porque si no después tendría que explicar cómo fue ese asunto, si quieren pueden buscar en Youtube, The Kingslayer Historia, aquí nos quedaríamos una hora si me pongo a explicar todo eso xd. Sigamos. Algo que a muchos no les gusta, y a otros si, es que los mejores álbumes de Nightwish, tanto el Dark Passion Play, como el, Imaginarium, hayan sido con Anetolzón. Esto debido a otro tema que veremos más adelante de este iceberg. En este punto vamos a un lado donde la polémica se adueñó de todo si Anetolzón entra en juego, aquí hay algunos que no les gusta la forma de cantar de Anet, ya que las canciones que fueron escritas para Tarja como ser, Nimo, Dark Chest of Wonders, y, Overtails and Far Away, a ella le costaba trabajo llegar a esas notas altas, por lo que a veces esforzaba la voz para intentar llegar a dichas notas, lo que en su tiempo le causó problemas en sus cuerdas vocales. Por lo que ella buscaba la manera, de terminar las canciones y que se escuchara bien aunque no de la misma manera que lo hacía Tarja, pero ella hacía lo posible para no entregar una mala presentación. Sigamos. Por si no lo saben, Juka Koskinen, es un bajista finlandés, ha trabajado con el grupo finlandés de The Ad Metal Melódico, Norter, ingresó en el grupo, Wintersun en el 2005, y desde el 2009 es miembro de Kain Soferin. En abril del 2021 es anunciado como bajista de sesión de la banda Finesa Nightwish, por un tema que ya veremos más adelante. Esto se debe a que a Tuomas, le preguntaron, sobre este tema, en parte porque él, no había presentado una novia, y por ello se empezaron a hacer especulaciones, de que si era o no era. Finalmente él se terminó revelando, y presentó a su esposa, Johanna Kurkela, con la que está hace tiempo, Tuomas comenta que no pagaría por tener relaciones con una mujer, que eso no lo es todo para él. Juka Antero Nevalainen, o mejor conocido también como Juka Nevalainen, el baterista original de la banda Nightwish, este se dice tuvo un problema con su salud debido a que empezó a padecer, insomnio crónico, por allá del año 2013 y fue debido a esto, que él tuvo que dejar la banda pero él aseguró que seguiría formando parte de la misma, y a pesar de que él dijo que sería muy activo para la estética banda, a inicios de 2019 él confirmó que él se jubilaría definitivamente de la banda, desde ese entonces no se sabe nada del paradero de Juka. Tarja Diva Trunen, o también se le conoce como el seudónimo, de que ella era una diva dentro de la banda, ya debido a esto a que ella supuestamente solo pensaba en el dinero y no se enfocaba en la banda como hacía al 100% y fue objeto de debate durante mucho tiempo, y además, como si fuera poco Tarja tiene una canción titulada Diva, digamos que ella destacó por eso. Para nadie es un secreto de que Floor Jansen, actual vocalista de Nightwish está empezando una carrera en solitario, porque para ser sinceros, digamos nada más Nightwish, no está en su mejor momento, en este momento y todos lo saben debido a esto ha caído en un abismo, y por ello se considera de que Floor Jansen, se emprenderá una carrera solista, de aquí a unos cuantos años, si no es que ya la empezó. Endorfan, era, fue el nombre que recibió el último concierto de Tarja con Nightwish. Ya por el nombre del concierto nos podemos hacer una idea de que, más que un concierto era el fin de una era, literalmente algo que generó, una gran polémica en su tiempo por la forma en que se dieron las cosas, más tarde Tuomas admitió que la forma en que, votaron a Tarja no fue nada profesional, según él, las cosas se pudieron hacer de una manera diferente a la que se hizo. Continuemos. Esta canción como cualquier otra de Nightwish es parte de un repertorio que directamente en ningún concierto, no la han tocado en vivo, pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta canción en específico? Bueno esta como otras canciones, están bien hechas, pero por alguna, u, otra razón Nightwish no la ha tocado en vivo, y así como esta hay otras como, Crownless, Tufo Tragedy, Badegris Misery, Master Passion Craig, Fell for You, Nightwest, Moondance, etc, los motivos los desconozco, así que seguirá siendo un gran misterio. Sigamos adelante. Esto se deduce a que el, ex baterista de Nightwish Jukannevalainen estuvo en el año 2016 interpretando junto a la banda el tema Las Rye of the Dies, un momento muy emocionante, ya que Kai Hato, actual baterista de Nightwish, le prestó su batería, para que Yuka interpretase dicha canción antes mencionada. Coincidencias amigo, acá también Sam Ivanska en el año 2016 junto a Nightwish, interpretó la canción de Stargazers del álbum Wishmaster del año 2000, esto se trata de que Sam Ivanska colaboró, hizo una pequeña aparición con la banda, interpretando uno de sus temas clásicos como lo es Stargazer. Un momento lleno de nostalgia pura, que para los que siguen a Nightwish desde sus inicios, saben cómo es la sensación y el feeling, que se transmite al ver cómo en los primeros días de Nightwish. Después de eso no se sabe dónde fue a parar Sammy. Sin nada más que decir. Continuemos. Este, es probablemente el punto más polémico, y el que dio mucho de qué hablar, en su tiempo, por cómo se planteó las cosas, pues verán, a inicios del 2005 ya se venía rumoreando, de que Tarja abandonaría la banda, y que quería iniciar una carrera solista, debido a esto los demás miembros de la banda hicieron un acuerdo en secreto, sin notificarle a Tarja, y después del concierto, en dos maneras, los integrantes de Nightwish hicieron pública, la salida de Tarja de la agrupación, mediante una carta pública. Similar a lo que ocurrió con Tarja, Annette, también la echaron de Nightwish, esto en el año 2012 cuando ella estaba enferma, y que ninguno de sus compañeros, la fueron a visitar en el hospital que ya estaba siendo atendida, y debido a esto es que a ella la corrieron de Nightwish, y entonces por eso sus nexos con Nightwish, se rompieron de una manera que llamó la atención, se puede decir que se fue por la puerta de atrás. Te Poetan Pendulum, es una canción bastante misteriosa, debido a que tenemos 5 partes, es de una larga duración, y además tiene mensajes subliminales en su letra, es una de las canciones más oscuras, y con más, incitación a la muerte. En esta, parte es bastante delicado ya que aquí Annette, se va del escenario sin motivo alguno, mientras interpretaba la canción, Te Poetan Pendulum, en Brasil, algunos especulan que ella se fue porque le estaban gritando el nombre de Tarja en el concierto, otros dicen que esa parte de la canción en específico es muy sentimental, y que por eso ella se fue. Sea cual sea las variantes en este caso no lo sabremos. Solo Annettecita lo sabrá. Prosigamos. El álbum, Dark Passion Play del año 2007, es uno de los álbumes más importantes de la banda en su historia, con temas como, Amaranth, Bye Bye Beautiful, Te Poetan Pendulum, Eva, Teislander, etc., un álbum muy variado la verdad. Lo que no saben ustedes, es que este álbum, tiene un origen, oscuro. Pues verán, transcurría el año 2006, y en ese entonces, Nayruish seguía buscando una nueva vocalista, pero no contento con los resultados, Tuomas empezaría a tener pensamientos muy, oscuros, tales como, y combinado con depresión y estrés llevaron a Tuomas, a pensar si valía la pena seguir con su vida. El relata que este álbum salvó su salud mental. De no haber sido así no sé cómo hubiera terminado esto. Algo muy complicado, y duro que le tocó vivir, a Tarja, fue la muerte de su madre, esto en el año 2003, a causa de un cáncer que su madre venía arrastrando hace unos años y que finalmente, la llevó al cielo, fueron momentos muy difíciles para Tarja en ese tiempo, ya que perder a la mujer que te dio la vida, duele, y no es fácil superarlo. La, era de Annette en Nayruish, fue una de las más criticadas por lo que está solo duro 5 años, y de sus 5 años solo se sacó 2 discos, de los cuales curiosamente fueron los 2 mejores de la banda en cuanto a recaudación económica se refiere y a crítica. Por su parte la era, de Tarja en Nayruish, considerada como la mejor, para mi y en mi opinión, esta es la mejor época de Nayruish en la cual se sacaron de los mejores álbumes, que existen de la banda, y aquí fue duramente criticado, cuando sucedió la expulsión de Tarja de Nayruish, por lo que esta es la época en la que más, recibió en cuanto a los haters. Este álbum en particular, aparte de ser el sucesor del Endless Form Most Beautiful, tiene algo, algo, algo que no encaja con la filosofía de Nayruish, está vacío, y le faltó más presencia de Marco, desde el álbum del 2015, ya se venía presentando este problema, y por eso es que está aquí, porque justamente ahí, ya firmaron su acta de defunción literalmente. Tuomas, es el dictador, no hay que ser un experto o simplemente tener el suficiente coeficiente intelectual para saber que Tuomas, es el dictador de la banda y el decidir que se va a hacer, y que no se va a hacer, el decir cuánto van a gritar las cantantes, cuánto van a tocar, cómo se van a mover, y todo ya está, sobreactuado y para eso nadie tiene que especular, de que él, controla todo. De los miembros originales de Nidwish solo quedan dos, increíble, y son en, en Poo, y Tuomas, que ya han sobrevivido a varios episodios, en la banda, por lo tanto no hay que ser muy inteligente para saber que en cualquier momento, en Poo, se pueda ir de la banda, porque Tuomas, no lo va a hacer, ni soñando, este último de ser posible se va a quedar en la misma, hasta el final de sus días. 12 de enero de 2021, Marco, anunció que dejaba Nidwish y se retiraba de la vida pública. Esto sin dudas fue un gran golpe para la banda, porque han perdido al que fuese su bajista durante casi dos décadas, y eso no es todo, ya Marco asegura que sufre de depresión, y el culpar a Tuomas sería un insulto, tanto para él, como para sí mismo, ahora Marco está en la oscuridad total. Próximo álbum 2.0 hace referencia a que Tuomas, está planeando ya directamente hacer un álbum, para mediados del 2023, la verdad no se sabe a ciencia cierta que es lo que va a hacer, puede ser, el resurgir de Nidwish, o puede ser su sepelio. La lista que conforman este punto, están en orden cronológico, sería Sam Ivanska en el 2001, Karya Turunen en el 2005, Annette Olson en el 2012, Juka Nevalainen en el 2014, Marco Yétala en 2021, estos son los que pasaron por los ratos más importantes, y de los más oscuros. ¿Cuál es el mejor álbum de la banda? La respuesta a eso no lo tengo, en emelo personal no tengo respuesta a esa pregunta, y aquí solo queda decisión personal de cada quien, hay algunos que le dicen que el Wands, el Dark Passion Play, el Imaginarium, o Uche Anborn, Century Shield, cualquiera de esos es el mejor álbum, pero la verdad es que siempre será un misterio, y objeto de debate cuál es el mejor álbum de Nidwish. Seamos sinceros, está más que claro que Nidwish no está en su mejor momento, y no vive sus mejores épocas, en las que era de lo más glorioso que puedes escuchar, por lo que no en cuanto a musicalmente se refiere, aquí puede entrar cualquier detalle, como la falta de motivación de Tuomas para componer, y demás factores externos que influyen negativamente a Nidwish. Todo en la vida, tiene un inicio y un final, y tristemente, y posiblemente estemos ante el final de Nidwish, lo cual significaría estamos viviendo las últimas décadas posiblemente de esta gran banda, la cual quedará manchada, por episodios polémicos, peleas y demás atributos en general. Hasta aquí lo vamos a tener que dejar, porque el video se hizo muy largo. Bueno el objetivo de este video, no ha sido realmente crear un creepypasta, sino que ustedes sepan, algunos hechos, polémicas, o, curiosidades de Nidwish, que tal vez algunos de ustedes ya sabían, o, tal vez no, a mi parecer fue un buen iceberg. La verdad si me tomo bastante tiempo, y esfuerzo, les agradecería si se suscribieran a el canal, y de paso dejarán un me gusta, un comentario sano sobre el video, y lo compartieran con personas que les gusten a Nidwish, o, el metal. Sin más que decir, que sueñen con Anetsita. Y nos veremos en un relato, opuesto.